Van Plus con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Hola, soy Elia Santana, director de micondominio.com y queremos hoy responder una pregunta de la señora Julia Rosa Hernández que nos hace llegar a info.micondominio.com Señora Julia, usted nos pregunta que si una copropietaria puede ser contratada como administradora del conjunto residencial del condominio y si esa decisión debe ser de la asamblea, de copropietarios o puede ser tomada por la Junta de Condominio. Voy a comenzar por lo segundo. La contratación de un administrador, la contratación de la conserje, la contratación de un espacio, de un servicio de mantenimiento del portón eléctrico o la compra, la instalación de un sistema de circuito cerrado de televisión son decisiones que debe tomar la comunidad de propietarios porque son gastos que se van a constituir los montos a partir del aporte de todos los vecinos. Así que son decisiones que tiene que tomar la comunidad de propietarios. Como está previsto en la ley de propiedad horizontal pueden hacerlo vía carta consulta o vía asamblea. Pero la contratación del administrador es algo muy importante para la vida del condominio. Es la selección de aquella persona a la que le vamos a entregar nuestros bienes más preciados para su acuido, para su custodia. En la primera parte de su pregunta usted indica que si puede ser una copropietaria. Sí, puede ser una copropietaria, puede ser un inquilino, puede ser un vecino de la zona. Es decir, uno está contratando un servicio de un externo. Eso sí, hay que cuidar que la persona o la institución que uno contrate tenga un aval profesional, tenga una trayectoria, tenga unas garantías que darnos porque va a manejar nuestros recursos económicos y tenga por supuesto una solvencia de carácter moral y los conocimientos necesarios para brindarnos ese servicio. Ahora, siempre que se va a contratar algún tipo de servicio y aparece como un candidato alguien de la comunidad, hay que pensarlo muy bien porque en el momento en que se rescinda el acuerdo laboral o que deje de haber sintonía entre la junta de condominio o la comunidad y esa persona que administra y supongamos que hay una relación tensa, una relación de ruptura, pues esa persona va a seguir viviendo en la propia comunidad. Es algo a tomar en cuenta siempre que se va a tomar esa decisión. Hay muchísimas experiencias positivas, hay otras que han sido pues confrontacionales y dificultosas, pero hay muchas experiencias positivas cuando se contrata un vecino para ese u otro servicio. Pero lo primero, sí puede ser una persona natural o una persona jurídica que esté residenciada en el edificio. Y lo segundo es que es una decisión de toda la comunidad de propietarios, no puede tomarla solamente la junta de condominio. Si usted que nos está viendo quiere que su caso también sea atendido, puede escribirnos a info arroba mi condominio punto com. Nosotros le vamos a acusar recibo y le vamos a decir cuándo y por qué canal vamos a atenderle, vamos a brindarle una respuesta. Siempre es un gusto estar en contacto con los vecinos desde micondominio punto com. Van Plus con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio punto com en El Solidario. Mapoca, materiales de construcción actuales. Map質, electric,星b referrals, 94, etc. Mapoca, materiales de construcción